Debe su notoriedad a su colaboración con el guionista, productor y director George Lucas, que fue el primero en darle la posibilidad de ser actor. Sus papeles como Han Solo en la saga de Star Wars e Indiana Jones en la saga homónima lo elevaron al nivel de estrella internacional. Aunque fue un fracaso inicial en taquilla, la película de Ridley Scott Blade Runner, donde desempeña el papel del cazador de replicantes Rick Descartes, terminó convirtiéndose en una película de culto de la ciencia ficción, su comienzo debido a que no fue muy buen estudiante fueron difíciles y a pesar del escepticismo ante el camino escogido por su hijo, sus padres le animan a seguir su sueño. Sabiendo que no es en Wisconsin donde podrá lanzar su carrera, así Harrison decide irse a Hollywood con Mary Markard, una actriz que conoció durante sus años universitarios y con la que se casó en 1964 en California, inicialmente tiene dificultades para conseguir papeles, pero después de una serie de castings sin resultados, recibe una propuesta de la Columbia Pictures para firmar un contrato de 150 dólares a la semana para hacer pequeñas apariciones en la televisión. Durante este periodo, Ford escapa por poco de la muerte tras un accidente de automóvil, al perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste cansado de tratar de triunfar en el cine y efectuando trabajos en su casa, Ford decide repentinamente hacerse carpintero. Renuncia a convertirse en actor y aprende a trabajar la madera a través de los libros que pide prestados en la biblioteca local. Así encuentra su primer trabajo como carpintero en las obras de un estudio de grabación a suaves en paralelo con su nuevo oficio, acepta cualquiera de los pequeños papeles que le ofrecen en el cine. No fue hasta el 1976 que la 20th Century Fox acepta que Harrison Ford sea escogido para encarnar a Han Solo en la que se convertirá en una gran saga del cine. Star Wars Ford obtiene el papel frente a la competencia. Esta película le permite abandonar finalmente su oficio de carpintero y concentrarse plenamente en su carrera artística. Y a finales de los años 1970, George Lucas y Steven Spielberg trabajan en su próxima producción Indiana Jones. Estas dos sagas son las más conocidas del actor. El papel en Star Wars le permitió acceder a lo más alto de la escena. Con esta película, la crítica fue entusiasta con su interpretación refrescante de Han Solo, que mezcla sarcasmo y humor. Para algunos, consigue hacer de su personaje el más coherente de la película. La película, según él no es nada más que un simple trabajo y que no tiene vocación de hacer feliz al espectador, sino más bien ayudarlo a ser más altruista. Siempre la pasa fatal y no quiere estar en el estreno de una película o una entrevista. Incluso a veces en la propia película que protagoniza, simplemente preferiría estar literalmente en cualquier otro sitio. El actor ha expresado que no quiere estar en una situación durante más de una hora en la que no me divierto. Ha sido el rey de la alfombra roja y siempre nos quedaran horas de diversión con sus películas.